Ajá, que no quieres lastimar Ajá, que no era tu intención Que jamás imaginas que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo Para que no sufra el amor Lo hubieras pensado cuando me miraste Con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase que me hizo sentir Que yo era algo especial Antes de que con tu suerte quitaras el frío de mi soledad Antes de robarme un beso y encender mi cuerpo Y no poder parar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Dices que me vaya ahora Que ahora estoy a tiempo que puedo escapar Y me vas a soltar mi mano Para que yo corra hacia mi libertad Ay, dime quién te dio el derecho De tomarte a pecho el que era el que salva No puedes hacer más daño Y si estoy contigo es que yo quiero estar Ay, no querías lastimarme No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Que no es porque no te quieres No querías No merezco algo mejor Te prefieres irte antes De romperme el corazón Lo hubieras pensado cuando me atrapaste En las cuatro paredes de tu habitación Cuando bajaste mis defensas Y me hiciste un práctico de esa canción Antes de cerrar la puerta Antes de cerrar la puerta Y dejaré nerviosos y sin respiración Antes de entrar en mi sueño Y cambiar mi rumbo hacia tu dirección ¡Mujer! ¡Coño! Me querías matar Ay, dices que me vaya ahora Que ahora estoy a tiempo Porque puedo escapar Que vas a soltar mi mano Para que yo corra hacia mi libertad Ay, dime que te dio el derecho De tomarte un pecho Y quererme salvar No puedes hacer más daño Y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Guau Oh, wow, wow, wow Muchas gracias Eh, gargan our